Los Gallos Blancos sumaron dos derrotas seguidas y tres partidos sin ganar al perder ante Toluca de visita tres goles contra uno. De entrada Querétaro recibió el primer gol apenas cuando iba un minuto de juego. Edgar López lo anotó. Querétaro tuvo varias oportunidades y al minuto 39 Camilo Zambezo logró el 1-1. En el segundo tiempo, penalti revisado en el VAR en contra de Gallos Blancos y al minuto 57 Tiago Volpi puso el 1-2. La cuenta para el Diablo la cerró Edgar López con doblete puso el 1-3 y los pupilos de Mauro Herck tuvieron que cargar con otra derrota. Gallos Blancos regresa a casa en la fecha 13 enfrentando a Tijuana. Deportes RTQ